Gracias de la universidad, gracias por la invitación, esperamos a que puedas dar la batada inicial. No, no, no te preocupes, ya sabes que entendemos. La batada del partido, por favor. Bueno, bueno que sí, vamos a los caballeros, démosles un fuerte aplauso al licenciado Adolfo Escobar, quien está haciendo acto de presencia hoy aquí en el Estadio Tahuicolo y quien dará la batada de inicio hoy en ese día, además le entregará un reconocimiento al equipo Linces de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala por la obtención del campeonato del Apertura 2013, claro que sí, un fuerte aplauso, señores. Gracias. Muchas gracias, el aplauso para el licenciado Adolfo Escobar, presidente municipal de aquí, del municipio de Tlaxcala, claro que sí, esta tarde, presente en el Estadio Tahuicolo, acompañando a la guerra Linces.